Bueno, por favor, se identifican y nos formulan la pregunta buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Noy de TV Entretenimiento y tengo una pregunta por acá. ¿Cómo te mostrarías ante el universo si llegaras a ser Miss Universal? Muy bien, Miss Bolívar. Esto ha sido un sueño desde muy pequeña que se ha convertido cada día en una misión de vida. La misión de representar a todo un país ante el universo. Esto no se trata de mí, no se trata de hablar de mi belleza o de la belleza de las mujeres colombianas. Es hablar de la belleza de mi país, de hacer una excelente representación de Colombia ante el mundo y que la gente del exterior empiece a cambiar toda esa historia negativa y todas las cosas humanas que han ocurrido en nuestro país. Creo que es lo principal que voy a hacer como Miss Unión de Colombia. ¡Muy bien! Y que sea una última discusa de presentación de hoy para la representante Bolívar. Bueno, acá tenemos nombre y formular la pregunta. Hola, Laura, ¿cómo estás? William de la Rosa, que se ve el informe. Si tuviera la oportunidad de hablar con un grupo que necesita, ¿qué le preguntarías? La representante de Meta y, muy bien, ya tenemos el periodista. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Hablando hoy de TV. Bueno, tengo una pregunta más, una pregunta y un mensaje. Yo quiero que agarres esa cámara que está allá en mi cámara y le mandes un mensaje a todas las mujeres colombianas. Bueno, primero, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos a todas estas mujeres increíbles que estamos queriendo lograr este sueño. Este mensaje para las mujeres colombianas y en general para las mujeres va desde el fondo de mi corazón. Denunciem. Sé que en este momento la crisis por la que estamos pasando está aumentando la cantidad de violencia que tenemos, que están teniendo las mujeres en sus hogares. Por favor, no tengan miedo. Busquen a alguien, a una persona que les pueda ayudar. En este momento necesitan salir adelante. No están solas. Denunciem. Aplausos 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 Hola, Juliana, ¿cómo estás? Bueno, yo tengo una pregunta que quisiera que me digas. Para ti, ¿qué es la belleza? Bueno, para mí, primero, vamos a ver la belleza física. Para mí, la belleza es una idea porque también se puede ver desde adentro. La belleza es un imperio en la que dura hasta el día, hasta el último día que nosotros obtemos en el invierno. Y cuando una presentación ya por dentro, pues, se lo llamó por fuera. Aplausos Aplausos Aplausos